Nuestro país es uno de los países que encabeza el listado de población con exceso de peso en nuestra América y también en el resto del mundo. ¿Cómo nos alimentamos y cuáles son las consecuencias de una mala alimentación? Este será el tema del próximo 3356 aquí en Televisión Nacional.